No tienes corazón, pero no hay un flor No tienes corazón, pero el tiempo ha perdido Que no eres para mí, me haces sentir Alucinar tú, mi mundo regaló Que la grima de ti te enseñe tu voz ¿Qué más quieres sentir? Yo no siempre estoy viviendo Que el dolor y que tu amor me casó Pero quiero morir, o menos por el cielo Cuando a tu lado juzgaré el dolor No tienes corazón, pero no hay un flor No tienes corazón, pero no hay un flor Que el tiempo ha perdido Que no eres para mí, me haces sentir Alucinar tú, mi mundo regaló Que la grima de ti te enseñe tu voz Que la grima de ti te enseñe tu voz La grima de ti te enseñe tu voz Que el alma de ti teара por una No hay nada, no hay nada Te empujaré, que no me desayunarás a mí Me danse a sufrir A veces me da un minuto al lado De la que más me quiera, te caeré con vos ¿Quién más quiere de ti? Yo de siempre soy mujer Me danse a sufrir Tu empujaré, que no me desayunarás a mí Me danse a sufrir Que no me desayunarás a mí Yo de siempre soy mujer Yo de siempre soy mujer Yo de siempre soy mujer Tú empujaré, que no me desayunarás a mí Prefiero morir Otro por la sierra No vas a ir a tu boca Pero no Prefiero morir Otro por la sierra Y no vas a ir a tu boca Prefiero morir Prefiero morir